La resolución 1065 del 2024 acerca de la transferencia de la inscripción de los productos biológicos y kits diagnósticos que pasa de la dirección de productos veterinarios a la dirección general de laboratorio y control técnico. Creemos que esto aporta agilidad a todo el proceso de inscripción, ya que el mismo va a estar concentrado en una misma dependencia. del CENASA, que en este caso es el laboratorio. Además, estamos apuntando a que todo el proceso sea digitalizado, desde el inicio y la apertura del expediente hasta la obtención del certificado de uso y comercialización. Creemos que seguramente esto va a beneficiar a las empresas otorgando agilidad. Al principio seguramente va a haber cosas para mejorar, pero lo tomamos como precisamente una oportunidad de mejora y vamos a estar en continua relación con los laboratorios. Siempre tenemos las puertas abiertas para tratar de solucionar los inconvenientes que se presenten, para clarificar dudas y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Pero estamos confiados en que verdaderamente el proceso va a ser beneficioso para ambas partes, principalmente para las empresas que quieran inscribir sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!